a ver si pasa un camión que lleva madera está intentando pasar por un camión que está descargando y otro camión que está parqueado justo ahí está bastante reducido el de la moto ahí lo está empujando con el pie si está ahí va pasando despacito el de la moto le dice que se haga para allá a ver si pasan hasta el retrovisor están moviendo ahí sí con el retrovisor sí va a pasar ahí va y se va acercando otro carro rozando a ese otro carro me quitó visibilidad todavía logró pasar un gran camión logró pasar porque ahí casi ocurre otro accidente ahí ve ese otro sí pasó más fácil porque es más pequeño pero el otro como era más grande le estaba costando pero así pasan los carros acá en este lugar porque es más difícil eso lo que está por aquí que es más fácil y así el otro